Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Wikimedia México en el contexto del octavo aniversario de Wikidata. Este aniversario, bueno, pues habrá que entender también que es importante para la Fundación Wikimedia y, por supuesto, también para Wikimedia México. Mucha gente a mejor no comprende lo que es Wikidata y es una de las herramientas quizá más útiles, entre otras, como Wikicomons, por ejemplo, de la Fundación Wikimedia. Para hablar de ello, como una breve introducción sobre qué es Wikidata, está con nosotros Berta Díaz. Ella es nuestra asesora de datos, justamente, de Wikimedia México. Vamos a ver, Wikimedia, pues es una fundación y se compone, digamos, como de muchísimas herramientas. Su principal frente es la Wikipedia, la enciclopedia más importante del mundo y de la historia. Pero, pues, detrás de ello también hay muchas otras cosas. Lenguajes, por ejemplo. Lenguajes que a lo mejor son, para muchas personas, hasta cierto punto, incomprensibles y que tienen que ver con la programación, con todo lo que hay, digamos, detrás de ese manejo de datos. Berta Díaz, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Este, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, gracias. Oye, pues, mira, esta conversación la queremos hacer breve, nada más como para darle al público un panorama sobre lo que es Wikidata. Evidentemente, quienes son wikipedistas o wikimedistas avanzados saben perfectamente lo que es este asunto, pero para aquellos que a lo mejor no se animan ni siquiera abrir su cuenta dentro de Wikipedia o dentro de todas las herramientas de Wikimedia, pues darles, animarles un poco dentro de este contexto del octavo aniversario de Wikidata. ¿Qué es Wikidata? En términos generales, Wikidata es la base de datos libre y multilingüe que es gestionada por la Fundación Wikimedia, como bien mencionabas, y es editada también de manera colaborativa por voluntarios y voluntarias en todo el mundo, ya sea de forma manual o también automatizada. Con automatizada me refiero a que hay bots que están trabajando diariamente y todo el tiempo en Wikidata que van también haciendo ediciones. En términos más específicos, Wikidata es un repositorio centralizado de datos estructurados y que están enlazados en una wiki. Con centralizado de datos estructurados es que, bueno, centralizados es que están contenidos en un solo lugar y de datos estructurados es que para editar Wikidata se necesita hacer declaraciones y se necesita hacer una serie de pasos. Sin embargo, esto no significa que sea difícil editar, al contrario, creo que editar Wikidata es demasiado amigable y sencillo. Para darnos una idea, yo suelo decir que Internet no es un lugar, es una práctica. O sea, Internet, digamos, está en todos lados e incluso más allá del globo, ¿no? Esa información que viaja está no solamente a través de los cables o los servidores o de los discos duros, donde lo podríamos imaginar a lo mejor más físicamente en una pantalla, en una computadora o un celular. Internet es la práctica de toda esa herramienta, ¿no? Del uso de todos esos datos a través de distintas extensiones corporales, como puede ser una computadora o un celular o servidores, etcétera. ¿Es el uso de información según el contexto geográfico? ¿Es el uso de información según los parámetros que cada usuario determina? Es más de acuerdo con los parámetros que el usuario necesita y está buscando y le sirven. En Wikidata están prácticamente todos los artículos de Wikipedia pueden estar contenidos en Wikidata. No están todos porque hay algunos que todavía falta crearles elementos en Wikidata, pero en teoría deberían estar todos y creo que esa es la meta. Y entonces lo que quiera buscar el usuario puede encontrarlo en Wikidata. La diferencia es que un artículo de Wikipedia es información escrita, es información que las personas leen. En Wikidata... Textual. Sí, en Wikidata los conceptos, los números, las imágenes también son un dato y un dato es un pequeño, bueno, es una pequeña fracción de información que puede ser cuantitativa o cualitativa. Entonces, dependiendo de lo que estén buscando las personas pueden encontrarlo en Wikidata. ¿Cuáles serían como los ejemplos concretos o más sencillos de entender del uso de Wikidata? ¿Búsquedas, por ejemplo, por, exacto, por contexto, por concepto, por nombre? Como tal en Wikidata, por ejemplo, si ven un artículo de Frida Kahlo en Wikipedia, de hecho en la parte izquierda de su pantalla van a encontrar cómo editar el elemento en Wikidata o Excel elemento de Wikidata, y ahí van a tener... el elemento va a ser Frida Kahlo, las propiedades van a ser las propiedades que describen este elemento, y entonces en el caso de Frida Kahlo van a encontrar instancia de pintora, nacionalidad mexicana, etc. Entonces van a encontrar información muy precisa de lo que representa Frida Kahlo y de los conceptos que la rodean a ella. Cuando uno hace una búsqueda, digamos, en un buscador, por ejemplo Google, una de las primeras respuestas casi siempre es una página de Wikipedia, y frecuentemente aparece una ficha, digamos, como al lado en la búsqueda, ¿eso podría interpretarse como Wikidata? Sí, de hecho, en las búsquedas de Google que aparece la ficha a la derecha, como bien mencionas, es información que se jala de Wikidata. Esa es solo una de las muchas grandes ventajas que tiene Wikidata y de la importancia que tiene. No solo el primero que te aparece es un artículo de Wikipedia, sino la ficha viene directamente, la jala directamente de Wikidata. Entonces por eso es importante editar Wikidata, porque entre más completo esté Wikidata, estas fichas van a ser más completas, no solo para algunas personas, lugares, para algunas cosas, sino en general va a estar más completo para todos y todas. ¿Qué otros usos o beneficios, digamos, tendríamos de usar Wikidata? Recuerdo, por ejemplo, que se hizo un ejercicio en torno a los primeros días del confinamiento, en donde se reunió información sobre hospitales y, digamos, lugares donde se estaba atendiendo a la población, pero con base en data, con base en Wikidata. Pues creo que las ventajas que tiene son diversas. Como bien mencionaba al principio, va a depender mucho de lo que el usuario esté buscando y necesitando. Una de ellas es que, como bien mencionaba, está centralizado. Tu a Wikidata, con Wikidata Query Service, puedes preguntarle cosas, básicamente. Puedes preguntarle cómo, ¿cuáles son las pintoras mexicanas nacidas a partir de 1900, por ejemplo? O sea, pueden ser preguntas tan específicas como quieras. Y esta información tú la puedes usar de diversas maneras. Si eres estudiante, bueno, puedes usarla tal vez para algún trabajo escolar. Si eres investigadora o investigadora en alguna universidad y estás buscando temas de arte, estás trabajando temas de arte, bueno, esta información también te puede ser útil. Va dependiendo de lo que el usuario va necesitando. Lo que es verdad es que le puedes hacer infinidad de preguntas de diversos temas. Entonces, sus ventajas están en que puedes preguntar prácticamente todo. Bueno, todo lo que esté contenido en Wikidata y en Wikipedia. Y te puede ayudar para distintos ámbitos de tu vida, tanto para el profesional, como el académico, como el estudiantil, en diversas áreas. Y la ventaja también creo es que es sencillo de usar. Creo que es como que tenemos a veces una barrera con el tema de datos. Y de que pensamos que solo personas muy especializadas o con cierto tipo de estudios pueden usarlo y pueden entenderlo. La realidad es que no. La realidad es que todo el tiempo estamos rodeados de datos. Todo el tiempo nos está llegando información. Todo el tiempo estamos consumiendo información en Internet. Entonces, Wikidata solo es un espacio donde encuentras información estructurada, de hecho. Y entonces, eso lo puede ser más sencillo. Solo es como romperle ese miedo. A ver, por ejemplo, si yo hiciera una búsqueda o cualquiera, hiciéramos una búsqueda en Wikipedia, como la hacemos todo el tiempo. No sé, moda del siglo XVI o flora y fauna del periodo cretácico, ¿no? Y salen artículos que están vinculados. ¿Cómo interpretamos esto, digamos, o esta búsqueda dentro de Wikidata? Pues, bueno, una de las formas para hacerlo es con Wikidata Query Service, donde tú le preguntas exactamente esta información. Y te van a salir una serie de listados. Estos listados están compuestos por elementos. Los elementos entre sí están enlazados. Pensando, por ejemplo, en pintoras mexicanas, probablemente, pues, los elementos van a estar compuestos por, bueno, o sea, su oficio o su profesión, pintora. Y a la vez pintora, pues, es un elemento en sí, ¿no? ¿Qué son las pintoras y pintores? Bueno, es una profesión. Y entonces, a la vez va a estar compuesta de elementos. Entonces, se va a ir enlazando. Y en Wikidata, como tal, solo vas a poder ver todos estos elementos y cómo se van enlazando de forma manual. En Wikidata Query Service puedes hacerle estas preguntas de flora y fauna, de pintoras mexicanas. O, bueno, preguntas ya más específicas para que te salgan listados y tengas ya tú la información completa y veas el panorama completo. Quiero hacer un experimento, a ver si se puede. ¿Tú crees que pudieras compartir tu pantalla y hacer una de estas búsquedas? Sí, ya se ve, ¿no? Bueno, una de las formas que yo recomiendo mucho para aprender a hacer preguntas a Wikidata con Wikidata Query Service es a través de sus ejemplos que están aquí ubicados. La verdad es que mucho de esto, aprender a hacerlo, es mucho de prueba y error. Y también de entender un poco cómo funciona Wikidata. Entre más editado esté Wikidata, entre más voluntarios y voluntarias se sumen a editarlo, las respuestas que nos vaya a dar Wikidata van a ser más completas. Y entonces las preguntas que le podamos hacer van a ser más variadas. En ejemplos podemos encontrar diversos queries que ya se han hecho. Bueno, este es un ejemplo de películas que se estrenaron en el 2017. Este es un query muy pequeño, pero básicamente lo que le estás preguntando a Wikidata es del elemento de película. Aquí debe de aparecer. Distancia de película como fecha de publicación. Y entonces aquí le pones los parámetros que sean mayor a 2017, supongo, del primero de enero. Y por eso el 000 como de la hora. Hasta el 31 de diciembre del 2017. Bueno, Wikidata Query Service te los va a mostrar en un formato de listado en el que este es el ítem, este es su etiqueta. Este es el nombre de la película que se estrenó en 2017. Y lo podemos también, o sea, si son muchos resultados, también podemos limitar los resultados. Están los primeros, están los 10 primeros. Además limitamos la búsqueda, el listado de los 10, pero pues hay muchísimos resultados. Entonces, si no le pongo un límite, me saldrían. Entonces, prácticamente puede obtener la data o los datos de, pues, todo lo que se encuentre dentro de Wikipedia. Sí, y de Wikidata. En teoría, y creo que la meta es que todos los artículos de Wikipedia tengan su elemento en Wikidata. Sin embargo, eso no sucede. O sea, puede ser que haya un artículo de Wikipedia que no tenga su elemento en Wikidata y viceversa. Un elemento de Wikidata que no tenga un artículo en Wikipedia. Por ejemplo, trabajamos con el sistema de teatros de la Ciudad de México y no todos los teatros tienen artículo de Wikipedia, pero algunos sí pueden tener elemento de Wikidata. La meta creo que sería que todos los elementos de Wikidata tengan artículos en Wikipedia y viceversa. ¿Cómo animarías, digamos, a la gente a que se anime a editar en Wikidata o utilizar Wikidata? Creo que lo primero es como quitarnos esta idea de que son datos y que solo gente muy especializada los puede utilizar y darnos cuenta que todo el tiempo estamos consumiendo datos, estamos consumiendo información y que Wikidata solo es un lugar donde se encuentra esta información de forma estructurada y que puede tener muchas ventajas y que una vez que pasamos esa barrerita como del miedo, que creo que solo es eso, no es que necesites el gran conocimiento para poder editar. Creo que es tan sencillo como editar Wikipedia, editar Wikidata, conociendo cómo está estructurado, cómo son las declaraciones. Te puedes dar cuenta que es mucho más sencillo. A mí se me hace mucho más sencillo editar Wikidata que Wikipedia. Por lo mismo que esté estructurado, te va como, siento que te va llevando de la mano y te va dejando los campos que se tienen que ir editando y es mucho más amigable, creo. Pues, Berta, muchísimas gracias por esta pequeña plática. Es nada más, digamos, como una introducción como Wikidata para principiantes. Sé que hay a lo mejor muchos niveles, muchas instantes, como igual en Wikipedia y en todas las otras herramientas, para poderse ir animando a utilizarlas. Pero, pues, lo importante es esto, ¿no? Darle un pequeño testimonio a la gente, a los wikipedistas, los wikimedistas, se habla de los wikidatistas, que se animen a utilizarlo. Berta, pues, nuestra asesora de datos aquí en Wikimedia México, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y, bueno, pues, nos despedimos. Consulten la página del octavo aniversario de Wikidata, les va a aparecer aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos por continuar en estas transmisiones de Wikimedia México. Que tengan bonito día. Gracias.